Buenos días ¡Suscríbete! 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 Aquí termina nuestra aventura en el campeonato de España de Enduro aquí en Mugardos. Galicia. En Montefaro. Parece que somos unos copiotas, ¿verdad que sí? Culo veo culo quiero. Cuando oro oro, cuando plata plata. Ojalá, yo lo firmaría así todo el rato. No nos podemos quejar en un circuito brutal. Muy técnico y completo. Tramos físicos, tramos muy técnicos. Bueno, un entorno espectacular, precioso, con el pueblecito de Mugardos que se veía toda la ría y todo el océano desde cualquier circuito, aunque en carrera no había mucho para mirar. No, no, ibas mirando y concentrado a la carrera. Había una combinación de tramos, como os hemos dicho, físicos y técnicos, que a pesar de sendas caídas podemos estar muy contentos porque el primer puesto en nuestras categorías hoy ha estado un poco inalcanzable para nosotros. Lo cercano, pero ya con las caídas imposible. Había que lucharlo mucho y hemos tenido unos rivales muy fuertes. Todo empezó el viernes por la mañana, reconociendo los circuitos y los entrenos libres. Intentar entrar. ¡Ojo! Vale, por fuera, por fuera. También por fuera. Y esto por dentro. Me acuerdo de esto. El día fue duro porque yo por mi parte tuve problemas mecánicos y muchas de las bajadas de por la mañana no pude sacarles el jugo deseado. Y tuvimos que repetir por la tarde unos cuantos tramos para poder sacar no solo el reconocimiento del circuito, sino un poquito el ritmo, ¿no? Voy en el suelo con la puta cubierta. Me cago el viejo por cosa. Y el sábado continuamos con los entrenos oficiales. El circuito ya empezó a cambiar y las trazadas también, debido al paso de corredores. Ya teníamos, claro, muchas más zonas rotas, muchas más roderas y hay que estar atento a un montón de cosas, ¿no? Y el circuito se convirtió todavía aún más exigente tanto a nivel técnico como físico. Hay que echar pedaleo, ¿sí? Hay que probar los automáticos. Está claro. Hay que hacerlo mejor. Y como ya os hemos anticipado, medalla de plata. Doble. Categoría cadete, categoría master 40b. No podemos estar más que contentos por seguir pisando el podium allá donde vamos. Entonces eso por lo menos lo firmamos. Otro trofeo. Un placer. Gracias por apoyarnos, por echarnos una mano, por todos los ánimos que recibimos. Y... Repetiremos. Recomendadísimo. Repetiremos porque recomendadísimo. Pedazo de carrera, pedazo de organización, pedazo de circuitos, pedazo de lugar. Pulpito, con un ribeiro a vuestra salud que no vamos a tomar en un ratito. Nos veremos pronto, Galicia. Chao, chao.